Un payaso conocido por los vecinos de la zona tomó la iniciativa de dirigir el tráfico en un crucero donde el semáforo se había averiado debido a las lluvias de la noche anterior. Contrario a lo que podríamos pensar, los automovilistas no tomaron la presencia del payaso a chiste, sino que siguieron disciplinadamente sus instrucciones. Este gesto, aunque inesperado, no solo resolvió temporalmente el problema del tráfico, sino que también agregó un toque de creatividad y buen humor al día de los conductores. ¿Y tú, qué harías si de repente un payaso se pone a coordinar el tráfico de un crucero?